La polémica generada en torno a los libros de texto gratuito tuvo repercusiones positivas más allá de las faltas de ortografía y errores en diversos datos. Como padres de familia, seguramente nunca nos hubiéramos preocupado por lo que están aprendiendo nuestros hijos en los salones de clase, pero esta vez no fue así. Debemos decir que la mayoría no habíamos leído de principio a fin los libros de texto de los niños. Más allá de los errores que tienen, el proyecto tiene muchos retos. Los ejercicios, la manera de despertar en los niños el aprendizaje y otras habilidades que anteriormente no eran de esta manera. Hay algunos temas que brincan, pero sin duda, con la orientación y enfoque de los maestros y familias, este será un gran ciclo escolar para los pequeños. Informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.